Ahí se encuentra nuestro compañero Cristian Ramos, han detenido a un obrero acusado de golpear a su pareja y a su suegra. Adelante Cristian, en directo. Buenas tardes, ¿qué tal? Directo, en directo desde la Ciudad Blanca. Así es, un nuevo caso de violencia familiar. Terminó con dos integrantes mujeres de una familia heridas luego de ser agredidas salvajemente por un obrero ebrio. Esto en el distrito arequipeño de Cerro Colorado. El hecho ocurrió en la asociación Apipa en pleno toque de quedas. Según información de la policía, Horacio Alan Cusillaime Callata, de 35 años, llegó ebrio a su vivienda. Atacó a su pareja Vicky Huanco Anco y a su suegra Santusa Benigna Anco. De acuerdo a lo relatado por las víctimas, el hecho se habría desatado tras el pedido del hombre de seguir bebiendo cervezas. Ante la negativa, el sujeto se descontroló y agredió salvajemente a ambas. Él permanece detenido en la comisaría de Ciudad Municipal. El caso ya fue comunicado a la Fiscalía. Directo en directo, RFP Noticias. Bueno, el coronavirus tampoco puede vencer a la violencia contra la mujer, al machismo. Se han detectado casos inclusive en Arequipa. Ya se da cuenta de un feminicidio. Justo de eso comentábamos con la ministra de la Mujer en la mañana. Pero nos vamos a la libertad.